Pese a que el nivel de desocupación en Estados Unidos está en su peor nivel desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del presidente Donald Trump rechazó extender los apoyos a desempleados. El Partido Demócrata propuso prolongar el beneficio de 600 dólares semanales aprobados para frenar el impacto de la pandemia de coronavirus. La entrega de los 600 dólares, que son adicionales a la asistencia ordinaria por desempleo, fue lo adecuado, pero ya no es necesario porque la economía comienza a recuperarse. Las circunstancias han cambiado, aseguró el secretario de Trabajo, Eugene Scalia. Los pagos expiran el 31 de julio y los demócratas impulsan un plan para ampliar la prestación hasta enero. La Cámara de Representantes, de mayoría demócratas, aprobó la propuesta el mes pasado, pero se considera improbable su avance en el Senado, de mayoría republicana. Los recursos, incluidos en un paquete de asistencia del gobierno decretado a finales de marzo pasado, han ayudado a millones de trabajadores a quedarse en casa. En mayo pasado, el nivel de desempleo a nivel nacional alcanzó el 13,3%. Esperamos que la economía esté muy adentrada en el proceso de reapertura, con órdenes de confinamiento levantadas y millones de estadounidenses libres para regresar al trabajo, afirmó el funcionario federal ante la Comisión de Finanzas del Senado. Sin embargo, los legisladores demócratas no coinciden con esta postura. La bancada estima que la tasa de desempleo posiblemente continuará en máximos históricos por lo menos durante el verano. La Reserva Federal proyectó una tasa de desocupación de 9,3% a nivel nacional. Con información de la A.P. Para Televisión Hispana. Eusebio, Conde. Celaya. Aplausos. 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 Aplausos.